Con esta imagen creada por la ilustradora Laura Pastor, San Sebastián de los Reyes presenta su programa de actividades conmemorativas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tanto Indira Gandhi como Teresa de Calcuta, Frida Kahlo y Virginia Woolf, son cuatro luchadoras, cuatro mujeres que se han dejado la vida, muchas de ellas, por no decir todas, en pro de la consecución de la igualdad de género y cuatro mujeres que al final identifican el trabajo que todas las que trabajamos en Igualdad y el Ayuntamiento en bloque llevamos a cabo día a día por la consecución de la plena igualdad de oportunidades aquí en San Sebastián de los Reyes. Son cuatro rostros con historia para ilustrar una programación que se extenderá del lunes 3 hasta el domingo 9 de marzo y que incluirá cine, danza, música, exposiciones, deportes, recitales y las clásicas cena y carrera del Día de la Mujer. Y en lo que estamos agradecidísimas es en la colaboración de las asociaciones a la hora de querer sumarse a la programación del 8 de marzo. Son todas las asociaciones que conforman el Consejo Sectorial de Mujer, allí les ofrecimos la posibilidad de colaborar y de sumarse a la programación municipal del 8 de marzo y todos dentro de sus posibilidades han querido sumar. Entre estas actividades destaca la aportación de los más jóvenes, una exhibición de cortometrajes elaborados por alumnos y alumnas de tercero y cuarto de secundaria del municipio. Llevamos ya unos meses trabajando en el programa Atrévete a Actuar en ello. Lo que buscamos es tener su visión con un trabajo previo bastante grande y bastante concienciado con ellos en igualdad de oportunidades, pero que plasmen al final en unos cortos lo que ellos entienden por relaciones igualitarias. Y también, como no, la carrera de la mujer, que cada año cuenta con más participantes. Y al final el motivo de que tengamos una programación tan variada y que tenga desde un punto de educación, cultura, deporte, más entretenimiento, pero todo siempre está impregnado con nuestra consigna, que es lograr una igualdad de oportunidades real. La programación completa ya está disponible en los centros municipales y en ssreyes.org.